vidrio, pero ¿qué pasa esto? que pero es tan buena hola amigos ¿cómo están? bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver lo que más usé en el mes de noviembre que pasó así, ya vamos a la navidad, usé muchísimo, les voy a comentar por qué y comenzamos, este primer de Catrice que es un primer que dice Nude Glow es espectacular chicas, es buenísimo, efectivamente da un glow posterior al ponerse la base, yo en general estoy usando bases que tienen un poco de matificante y hay otras que tienen bastante y siento que así y todo le da un glow, es decir que no se ve tan mate, por lo tanto este producto si siento que no es para pieles mixtas grasas porque si aporta bastante humectación por lo tanto a las que tienen pieles secas, esto es fabuloso la Pro Coverage de LA Girl que es la blanca que aclara cualquier base pero la aclara en forma excelente porque no modifica la característica de la base, si es mate sigue siendo mate y si es de baja cobertura como la MAC Face & Body lo hace súper bien por lo tanto esto es un producto espectacular y la base Focus Foundation de Wet n Wild es una base que queda preciosa en el rostro en el rostro, tiene una alta cobertura y se ve preciosa en fotos, en filmaciones, en todo, incluso sales a la calle y es una base que se ve muy muy bonita esta base de Tarte que es un hybrid gel que es una base de una cobertura más bien baja pero la gracia que tiene esta base de Tarte es que no necesitas anti red y no necesitas usar primer y así es por lo tanto esta base a mi me permite saltarme como dos pasos para evitar poner primer, poner anti red y eso es tiempo así que yo la uso mucho cuando voy a trabajar porque mi maquillaje es mucho más rápido lo que nunca nombró son las frotas yo aquí uso tres marcas uso las de Morphe que esta es una edición Golden que todavía se vende que es fantástica la de base, la de Highlight todas las brochas son buenísimas me encanta y esta yo no la puedo dejar de usar creo que no he encontrado ninguna que supere a esta brocha de Real Techniques que es una brocha la cual yo uso para el blush el blush no queda ninguno como lo deja esta brocha es fantástica me encanta chica y además no es cara y en mis ojos bueno uso también las de Morphe de esta colección pero la que yo no puedo dejar de tener nunca es la MAC la 2.17 es una brocha fantástica es una brocha que es angulosa es una brocha que deja maravillosa la aplicación de la sombra así que son estas tres marcas que yo uso siempre en paletas de sombra usé dos volví a tomar esta la Too Faced Natural Love me encanta esta paleta la había dejado de lado volví como a ordenar mis paletas y la tomé tiene un espejo maravilloso me gusta porque además la puedo doblar trae 30 sombras trae sombras mate trae sombras shimmer y es una paleta que está en colores más bien nude trae colores rosita trae lilas trae como colores durazno terracota trae negro mate y trae café moro como le llamo yo que es un café oscuro bello hoy día estoy maquillada con ella y siento que queda pero muy lindo los colores en los ojos porque logras yo quería un color muy natural en los ojos porque iba quiero la boca roja lo logro con esta paleta sin ningún problema se difumina fantástico la de Jeffree Star la Beauty Killer esta paleta chicas y me van a disculpar pero estoy un poco disfónica es maravillosa los colores metálicos son una belleza este color lila clarito es precioso el espejo es buenísimo y les quiero mostrar lo bella que es esta paleta chicas tiene colores maravillosos porque además este color moradito de aquí es muy muy bonito lo voy a tener que tomar con este dedo porque es pre 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 trae un negro metálico los highlights me fascinan aquí estuve como como con cuatro a mí los de Jeffree Star son mis favoritos me fascinan el ice gold es un color que yo de verdad chicas nunca pensé que me iba a gustar tanto porque es sumamente blanco pero no es blanco porque se ve blanquito pero es un color como con un dejo de dorado que es una belleza es un highlight que es highlight se ve precioso en el rostro y mis perros están ladrando porque hay como 40 grados de calor afuera así que tengo la ventana abierta tengo ventilador pero tengo todo así que nos van a hacer compañía un buen rato Uranus se los mostré en alguna oportunidad chicas que es un producto maravilloso es un highlight bello bello es un dorado maravilloso porque queda precioso es muy muy bonito me encanta estos highlights de Jeffrey porque si a ti te gusta hacer un foco como a mí o ser así pum bueno lo logras pero lo logras bonito no es un highlight que se vea el glitter no es un highlight que cuando uno sale al sol se ven las partículas de glitter y que finalmente no se ve bonito no es un highlight precioso DBS a mí me gusta mucho los highlights en crema y este de DBS cosmetic este es el soft pink es en barra en stick precioso lo voy a poner en este lado miren que bello es se ve precioso en el rostro queda lindo es fácil de colocar fácil de difuminar es cremoso por lo tanto se desliza muy bien y al difuminar no levanta la base queda linda la difuminación así que no chicas este DBS además tiene un precio sumamente conveniente y de una calidad que francamente no envidia en nada a cualquier high-end que sea en crema y en paletas chicas de bronzer contouring voy a comenzar con esta la urban decay la naked skin esta paleta es fantástica cuando la encargué chicos nunca pensé que me iba a gustar tanto tenía hasta mis dudas pero no me arrepiento ni un segundo es fantástica a excepción este color a mí no me gusta en forma personal porque siento que a mí me queda un poco terracotado por lo tanto es súper poco sentado pero este bronzer es una belleza chicas una belleza lo aplicas y queda lindo en el pómulo se difumina bonito logras un maquillaje intenso logras un maquillaje natural es una paleta que además trae el contouring que si se fijan espero que no se acabe es maravilloso porque es tremendamente fácil usarlo porque se desliza fácil se difumina aún más queda bello yo Catrice esta paleta chicas es una paleta que trae un espejo espectacular de muy buena calidad muy buena calidad el empaque es durito es bueno excelente es no es tan gordito es como que hace un una bajadita aquí muy bonita y los productos son más buenos aún en serio creo que no incluso usé el concealer y chicas que yo soy sumamente jodida fregada como le quieran llamar con el concealer porque a mí no me gusta que me marque las líneas de expresión porque yo tengo muchas líneas de expresión porque me río porque gesticulo bla 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 y a mí el starter el tape shape es para mí insuperable pero este quedó super super bien queda como humectado queda bonito chicas partiendo por el concealer está en polvo también para matificar está el highlight chicas que el highlight y lo voy a poner en esta otra mano porque ya no me alcanza es bello 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 es un highlight que queda hermoso en el rostro permite además marcarlo es un color dorado precioso elegantito dios pero sinceramente incluso chicas siento que se parece mucho al uranio el color es casi igual acá está por no decir que es igual trae más como un segundo es como un blush con color pero es como un highlight para evitar poner blush es precioso 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 este estos dos highlights para mí son dos highlights que son maravillosos chicas esta paleta para mí es simplemente un aplauso cerrado como lo dije en un tutorial a Catrice porque la paleta es de una calidad y una belleza que yo no había visto durante todo este tiempo en un en una paleta dragstock porque trae bronzer contouring blush highlight concealer wow de tu face porque esta paleta tiene un color coral que a mí me me trastorna me fascina siento que es lo más sentador que hay es un color bello y por lo mismo siempre que pienso que un color coral lindo bueno aquí está tu face y encontré un producto que simplemente para mí es desplazó a benefit y desplazó a Anastasia es wet and wild color icon este es el color brunette es porque compré el negro también pero el negro es muy negro y a pesar que yo tengo la ceja negra siento que deja a ver nunca me había costado menos maquillarme la ceja como con este lápiz es espectacular amastra el spooling acá que uno después peina la ceja y la la fórmula de esto es como que tuviera cerita se desliza fácilmente es como ir pelo con pelo y siento que queda absolutamente natural porque si chicas las cejas tienen que maquillarla si ustedes no son de perfilarse la ceja y ojalá no se la saquen si la pueden maquillar y rellenar ciertos espacios sin tener que maquillar toda la ceja porque yo maquillo básicamente de aquí hacia acá y relleno un poquito espacios que tengo más blancuzco pero no se nota que está maquillada aporta al rostro así que chicas y el precio es votado de barato cuesta un dólar o mil seiscientos ochenta pesos de mi país chicas este es el color brunette coquette yo que ustedes corro como les he dicho en otras oportunidades me gusta poner color en los ojos y dbs para mí es el mejor dbs cosmetics es un color y lo voy a poner en la otra mano es un color bello porque es un calipso y es como gel además que eso se agradece es un calipso precioso queda lindo en los ojos también hay amarillo que este amarillo cuesta un mundo encontrarlo y es precioso que da toques al maquillaje y uno de mis colores favoritos que es el color verde y justo tomé el cerrado chicas tomé el cerrado acá está el otro para que vean las cosas que pasan este verde como será que compré otro porque me da miedo que se descontinúen porque son colores bellos 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 y una calidad chicas y un precio en máscara de pestañas volumen stylist de essence este producto chicas es buenísimo me la puse hoy día ya llevo como 5 horas con ella no cae al rostro se ve preciosa es un negro negro no siento que me la escurve yo no me he estado encrespando las pestañas porque sentí que se me empezaron a caer y dado mi tema de no querer ponerme pestañas postizas para grabar este se ve precioso chicas precioso y para hacerme el delineado de ojos use 2 de The Balm que es un producto buenísimo es un producto que se desliza fácilmente en el ojo que no hay que ser maestra del maquillaje para hacerlo y queda bello es el que tengo puesto ahora y el Scandalize de Raymond London es un producto buenísimo porque además tiene una particularidad que es como tipo crayón queda negro 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 y dura muchísimo es súper bueno y lo que me gusta que da la posibilidad de la colita hacer la colita más pronunciada por el corte anguloso que tiene mis pestañas postizas que son espectaculares súper naturales hasta se me caen de repente son las de Ardell para mí en mi país por lo menos no he encontrado algo más lindo más natural y de una calidad fantástica como Ardell a ver en lipstick tengo dos marcas que a mí me fascinan que son Jeffree Star porque siento que Jeffree tiene colores de lipstick bellos bellos wet and white tiene colores hermosos también y de súper buena calidad como este rojo que tengo hoy día que es el rojo italiano que tengo puesta mi top es precioso me fascinan estos productos de wet and white porque además la brocha es la misma brocha que tienen los de Jeffree Star quedan precioso en los labios no son difíciles de colocar duran muchísimas horas no son totalmente intransferibles al tocarlos si se marca un poco pero el precio chicas y la calidad y los colores es que se agradece que estos productos estén al alcance de todos porque es súper buena calidad y si te gusta los labios mate bueno pues tengo ahí es fabuloso ahora en el caso de Jeffree también me encanta este que es el daddy que es un color como cafecito y se fijan que es la misma brochita que tiene wet and wild este color este color es bello es un color con un subtono cafecito que se ve hermoso en la boca incluso le puedes poner un glossy y se ve precioso a mi me fascina este color siento que queda tan bonito a veces me he maquillado los ojos como bastante y pongo este color y queda precioso me encanta a ver que no puedo decir me encantan todos los labiales y los lipsticks de Jeffree Star me encantan y este color que es el wifey es un color y me equivoqué no es este este es el rich blue y se los voy a mostrar también chicas porque me lo puse en algún minuto para que vean como cambia es precioso este color tiene un dejo como de frambuesa porque no es rojo sangre no lo es pero es bello muy muy lindo en los labios y este que es el wifey que me fascina es una locura es un rojo os oscuro que queda chica en la boca de una belleza se ve precioso se ve elegante se ve lindo y son intransferibles intransferibles mebelin mebelin el 535 es este estos estos labiales de la colección que sea para mi es insuperable el lápiz labial son cremosos son de colores espectaculares este es un color nude y justo lo puse donde menos puedo verlo y mostrárselo a ustedes es un color nude clarito muy clarito como dirían pero cuando le pongo un glossy encima chicas se ve espectacular glossies este de elf lo único malo se salió cuesta que se salió como la tapita pero no me importa porque es bello es un glossy que es un que queda precioso en la boca chicas precioso queda tan lindo que da una naturalidad a la boca un brillo precioso no se los recomiendo porque es espectacular y es un brillo hermoso es un brillo no es un brillo así que uno diga como que da la sensación que la boca pesa como chorrear no queda precioso este de elf y hay varios colores es un glossy que es como tipo tornasol es precioso este glossy tiene muchos colores wet and whale a un precio que ni les cuento super super barato tiene colores coral hay colores nude este también lo sé muchísimo y quiero mostrárselos porque es bello bello el color miren como queda al lado del de maybe así que chicas si a ustedes les gusta maquillarse poco o les gusta que su boca se vea como humectada como muy glossy wet and wild se lleva el premio espectacular así que chicas chicos ese fue mi tutorial gracias por ver mis videos gracias por los comentarios gracias por las manitos hacia arriba un beso un abrazo y nos vemos en el próximo video